Hola, buenas a todos. Estamos con otro directo, en este caso el Raiz, que salió el pasado martes en digital para Steam y PS4. Es, por desgracia, el último título del estudio Two Thrives, que echa el cierre. Os sonará si jugasteis a los dos Tokitori, pues es el trabajo más conocido de este estudio. Y... Lo que nos encontramos en este caso no es ya de puzles, aunque tiene algún elemento de rompecabezas, sino que es más bien un shoot'em up que mezcla también plataformeo. Bueno, ya veréis, porque es bastante peculiar. Estuve jugando la semana pasada un poquito, sino que esta es la parte ya de plataforma. Estuve jugando un poco la semana pasada, claro, es que se juntaron muchos juegos de golpe y no se puede a todo a la vez. Pero pasé a la primera misión, que es, bueno, medio tutorial y medio ya prueba ya en serio. Y me ha dejado bastantes buenas sensaciones a ver ahora cómo continúa. Pero claro, ya sabemos que a veces los juegos arrancan bien y después se van un poco al traste. Si mal no recuerdo cuando llegué. Había venido de aquí abajo, de donde se me ha puesto. No creo que no se subía esto. Muy bien. Bueno, ya veis que se puede mejorar también al... este robot. Si, empezaba aquí esto, si. ¿Tranes? ¿Qué diablos es este lugar? Bueno, que sea en este mapa. En este caso con... plataforma... O sea, que conste que también podemos manejar una nave. De hecho, en principio... Tenemos que eliminar varios asteroides. Para llegar hasta donde estamos. Pero... Tiene como veis... Bueno... El personaje se pone a hablar y nos va a dar visión de lo que tenemos que hacer y demás. Ah, este le ha quedado. Bueno, hay que ir por aquí. Vamos a ver. De momento solo tengo... Lo que es el... El... El disparo básico. Y... Y la salva de misiles. Que como ahora la tengo a tope, pues no puedo coger esta caja. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, hay que ir para acá. A la fuerza. Bueno, este es otro teletransporte. Lo tiene. Ah, no. Este es la... No. Era esta. La tienda, es verdad. Bueno, esto ya está el... Ah, esto ya lo puedo comprar bien. Esto también. Me llega para... Sí, me llega para todo. Pero claro. Solo puedo comprar una. Voy a... A comprar mejor el... El blindaje. No puedo No puedo operar el... No puedo. No puedo ver el. No puedo moverme. Es una esencia solar. Lo puedo establecer. No puedo hacer... No puedo meter la estación del agua. Pero claro, ahora vuelvo otra vez para... ¿Puedo estudiar la misión 3? ¿Cómo es? ¿Por qué no se ha instalado? Igual sí. No tendría que haber entrado tan pronto, pero bueno. De todas formas se puede volver para atrás. Bueno, esto es para curar, me estoy pensando. El tema del pirateo, bueno, aparte de para... en este caso tener un aliado que nos va curando, también es para pasar por diversas puertas. Se pulsa cualquier botón, o sea, o el L1 en este caso, o el R1, cualquiera de los dos. Se salta con el gatillo izquierdo y se dispara apuntando con el stick derecho. Vale, aquí tengo que entrar a... ¡No! ¡Uff! Claro, aquí, bueno, aquí ya veis la parte de... de juego de naves. Aquí pues ya me muevo como una nave como tal. Esta pequeña burbuja de gravedad. Ahí ya no. Ahí ya no. Si por eso mezcla... mezcla un poco... varios géneros. Es bastante curioso. La primera vez que salga se te salga. No me acuerdo como era el... Si disparaba con el... No me acuerdo ya... El... Bueno... Y especial con el... No se va a matar ahora... ¡Maldita lava! Bueno, a ver... Me voy a poner en serio que si no... Lo bueno es que... En este caso... No nos olvida... Dejar de otro sitio... Bueno... Joder... Me dejaba un pecho en ese sentido... De hecho hay muchas partes que... Será inevitable que no lo maten la primera vez... Porque se junta... Pues trampas y demás... Que hay que saberse las un poco al dedillo... Si hay que ver si hay que ver... Pues malo... Joder... there... hay que ver... Me he hecho por la lava Por la lava a ver Por los pelos Por los pelos Por los pelos Bien Vale, bien Un módulo de tirateo Sí, perdón ¿Qué virus? Yo vi que estás obteniendo un virus Dime ese hack Ah, pero vuelve a salir Está bien, Slade I say virus You say patata No illusions of privacy On this ship And I don't care Let's hack the trap On those turrets Oh, yeah No 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 Ay, con el saltito A veces se mueve demasiado rápido Para estas cosas La nave Bueno El híbrido De nave Ahí Se va a mover Esto es lo que comentaba Del tema del pirateo Para activar Puertas especiales Y demás Vale, ahí no hay nada Vale, ¿y ahora cómo hago ahí? Así no Sí, pues si me lo obligan a saltar hasta allí Bueno Otro vez ahí Tengo que cerrar la puerta A ver Ah, boh Se puede ir así No puedo tirar Tengo que alantar aquí Tengo que alantar aquí Coño Mierda No Esto es lo que decía Claro, aquí Si no Nos fijamos Pues lo normal es que se haya que repetir Está ahí abierto el La brecha Bueno, ahí Lo voy a curar No hay una No hay más No hay más Teatamente Tremble Tremble ¡Qu sagte! No hay más Tremble Toda la chatarra que sueltan hay que cogerla porque así ya tenemos después dinero para comprar más mejoras, mejoras o disparos, pero en el momento solo tengo los misiles, ya se ve en la parte izquierda derecha que solo tengo ahí un botón asignado. Ya me queda poco para conseguir mi chatarra para comprar la siguiente bichapala. Bueno, se está volando mejor. Por aquí abajo te pongo más. A ver, no. Ahí está conmigo. Con nada. ¿Y ahora qué? Ah. Eh, perdón. ¿Por qué no te puedo pegar acá? ¿Por qué? ¿Puedes ir más o menos? ¿Hay algo genial ahí? Eh, eh... En cualquier caso, ¿cómo controlas ese tanque? ¿Es el Bluetooth controlado? ¿El Wi-Fi? ¿Un teléfono custom? ¿Qué? ¡Estoy en el tanque! ¿Inside? ¡Gosh! ¡Eso es pequeño! Es un poco crampo, pero tengo un buen negocio. Por cierto, por defecto el modo de la campaña que está de inicio es el modo difícil. Después se desbloquea al pasarlo el modo contrarreloj. Y el modo una vida que, bueno, ya os imagináis como es. Ya el nombre lo dice todo. Yo ese ya sí que ya no me voy a tomar el tarro porque no. Pasar toda la historia del T-Con City y no os maten una vez, pues hay que sabérselo al dedillo y... Bueno, hay que matar las cucarachas. Bueno, lo de las cucarachas que estoy matando es por... Una... Vale, y aquí como quieren que haga. ¿O no me he fijado yo bien o qué? Claro, aquí esto está... Ah, no se tiró bien este. Bueno, aquí ya empezamos a morir bien. Muy bien. Ya empieza todo esto, guay. Joder. Bueno, ya veis lo... No da tregua. Aquí. No, mierda. 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 Joder. Siempre me despista el... En la bestia. A ver. Para ver si lo valenciaré. Joder, pero es que no da margen. Macho. Que le den la caja esa de afuera. En total creo que son... Solo de dinero y tontos. Lo voy a matar para... Mierda. 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 No. Joder. Joder. Joder, tipo que meter la lava ya no llega. Normal. Uff, joder como se cruzó este fuego. Madre mía. Vamos a ir a un kerosene, espero que no me haga aguantes No tengo ansiedad en este punto Hey, esto parece como una estación de combustible Uy, no me gusta eso No me tiro a riesgo, ahora pasan por ahí por el centro Seguramente si me paso por ahí me va a caer un poco No puedo hacer nada con esto A veces le doy sin querer al botón de pirateo por eso se cambia la pantalla Me va a ver que se lleve un corte delante ahí Bueno, yo creo que lo voy a pasar porque si no deja de salir Yo creo que... Aparte me va a matar a... Igual tengo que pasar igual aunque esté eso ardiendo Me parece raro que tenga que estar tanto tiempo ahí Lo voy a jugar No, 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 hay que aguantar entonces Joder No, mierda, estaba viendo el mensaje No me fuiste de donde... Bueno, es que de hecho me ha cargado la... el... el... Me ha cargado el punto de control Mientras me está minimilando Igual que no yo No, no, no la entrego aquí esto Bueno, a ver... Si puedo eliminar a esa nave Lo malo es que la vida aquí... Va escaseando Si Vale, creo que ya está Ya veis que aunque sea de... en este caso... La mayor parte se desarrolla... Con plataformas y un poco de exploración y... Y tema de pirateo Pero sobre todo es de acción Como es que es un juego de naves Y con esas partes que tiene también... De naves a mayores, claro Vale, bien Tendré que entrar ahí, supongo Ahí no puedo pasar Si no me puedo convertir en nave... No puedo acercar Tengo que entrar aquí Y sin cuarto Vale, ya tengo la... la chatarra suficiente para la siguiente mejora Bueno, a ver... Va que chulo el... el efecto de... De iluminación aquí Vamos para allá Vale, este es el... El teletransporte... Casi no puedo hacer nada La pena es que no hay mapa... Tampoco, o sea... Si quisiese ver algo... No... no puedo ver nada A la misma... Estas cucarachas que si no las veía Decía lo de las cucarachas porque bueno... Hay una curiosidad a modo de... De trofeo oculto que es... Tal vez... Es hora de introducirme... Matar a todas las cucarachas de todos los niveles... No sé si lo voy a conseguir... Pero bueno... Seguramente se me pasa algo... Mi nombre es... Daryl Lloyd Lancaster... Pero tú me llamas... DLL Yo... Soy... El... 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 ¿Qué es... Que no? K... El... Mi... El... 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 A... Me llevo esto de pirateo, lo que sí creo que solo se puede tener un activo. Bueno, que queda este inactivo después. Es otra forma de tener uno en reserva. Pero bueno, lo destruyo. Aquí hay que piratear esto. Bueno, hasta ahí voy a llegar. Claro, tengo que hacerlo. Me obligan a hacer este pirateo así. Buah, qué culo. Está guay. Voy a piratear este. Claro, es que al terminar el pirateo automáticamente pasa al modo normal. Por eso a veces le doy dos veces. Solo hace falta de una vez y ya se vuelve automáticamente al terminar el pirateo. Lo que digo del movimiento es que me mataron la otra vez. Bueno, vale, ya mucha tarda la otra vez. Claro, si quiero hacer saltos normales... Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir a todo largo. Lo que pasa es que hay que hacer. Me voy a ir. Me voy a ir. Oye, no me voy a ir. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Tengo que ir aquí Es normal que me han dado... Bueno, otra vez que se lo matan No se que habéis No me fije, vale Voy a piratear este mejor Bueno, a ver Que lío me esté armando yo, folgo Porque el otro pirateado ya tenía menos... No me podía curar tanto ya Supongo que tendré... Bueno, hay que ir para allá Pero me voy a arriesgar para pasar por aquí A ver si me llega Está muy justo esto Ahí va Cúrame No me curas ¿Por qué me curas? No me curas Vale Y esto... Activar al otro de ahí ¡No! ¿Por qué no me lo pillo bien? Tengo que hacer un... Lo hacer más fácil ahí A ver... A ver... ¡Otra vez! ¿Por qué? Nome lo... No sé qué le pasó ahí, perdonad, pero me puso que se había desconectado el mando y no tiene sentido porque estaba por USB. Ahora sí que me lo pide. Voy a ver una estación para comprar el tráfico de misión. Voy a ver una estación para comprar el tráfico de misión. Buen guiño también al clásico. Voy a piratear una de estas. Vamos a darle dos veces al botón. Otra zona que tengo que hacer. Vamos a ver que van soltando munición de limpio ahí. De lanzacotes en este caso. No puedo apañar ahí cuando se juntan muchos de golpe. Sigo ahora. Mejor que voy a hacer un disparo. Tienes mal. Tienes mal. Tienes mal. Tienes mal. Tienes mal. Tal. Vale. Vale. żap Tabi. Ahi... Valdez! Si siguen soltando voy a aprovecharlo. Si el poder de tirar las balas está igual. Nooo. Me dieron un tropecito ahí. No lo pude piratear. No lo pude piratear. No, no se me acaban de dar. Pero en los ovnis estos tienen un movimiento muy... ...ansino. No. Mira, mira, mira. No. Mira, mira, mira. Ya está. Si. Bien. No, no. Ahora creo que se está. ¿Será? Bueno, simplemente saltará. Pues igual, si. Vale, muy bien. O sea, si no puedo ver lo que hay abajo. Pues muy bien. Nooo. No. No me dio este control de este control. Bueno, los puntos estos de control cuando te matan son a veces un poco raros. Porque ahí me han colocado justo cuando estaba todavía atacándome a un enemigo. Y qué necesidad tiene de cargar otra vez esta parte. Ya que cargase ya cuando estaba en la otra plataforma. Si no quiero atacar una de estas trenes. Si no quiero atacar una de estas trenes. Si no quiero atacar una de estas trenes, ¿verdad? No voy a escapar, si no puedo. Ah mira, una cucaracha. Ahí va. Otra cucaracha. No. Bueno, iba a destruir la luz esa. Creo que estoy cerca de mi objetivo. Nooo. Bueno, sí. Hay que saltar aquí. A la fuerza. Vuelvo otra vez a la zona del principio, sí. Bueno, vuelvo otra vez a la zona del principio, sí. Vale. Muy bien. vale sigamos a ver la tienda voy a comprar aquí a ver tengo esta esta que es copetazo esto es para cortar cáncer contempla como rebotan estas bombas con una rapidez bueno me gusta más esto que lo que la escopeta la verdad y el tesla grupos de enemigos bueno también lo de grupos de enemigos también me gusta la mejora de blindaje ya está la segunda ah pues no cuesta mucho mejora de imán amplio en el alcance del imán bueno solo tiene estas mejoras pues no sé comprar ya directamente el máximo de blindaje sigo con el misil que es que es bastante que voy a para resistir más después ya vendrán más carne pero sé que no me iba a llegar pero sí si yo que tapo bien perfecto bueno hasta ahí iba a mirar una cosa porque aquí ya está todo al máximo luego quedaría el botín bueno el nivel de combustible y tal sí bueno no entro todavía voy a ver si me deja pero aquí es donde había venido aquí es donde empezó la la primera vez que tenía aquí automáticamente ya me seleccionará la siguiente fase es donde podemos movernos libremente y desbloquear rutas no esto ya nos lleva fase por fase ya predefinido que conste que aquí ya estuve de hecho si esta es la misma zona de antes que había metido sí me había metido por aquí de hecho pero está bloqueado si entonces me llevara un poco esta mira otra cucaracha bueno hay una cucaracha por aquí no puedo hacer nada voy para allá mejora de supongo que será lo del combustible ¿no? bueno y aquí no se puede piratear nada no me deja piratear nada bueno me acaban de dar una explosión bueno el flotado está aquí no supuestamente el de arriba me parece me ha llevado este de curación es curioso porque estos dispositivos no atacan pero si choco con ellos me hacen daño no los puedo matar con el disparo normal o sea los pirateo o nada muy bien esto es lo que decía que el juego nos quita a veces nos prenden en nuestras zonas donde ya no nos esperamos nada en esta casa no han quitado casi nada bueno de hecho no tengo ni el bot este de curación no pasó nada pero en zonas como el tutorial que ahí tenemos que evitar algunas trampas que no matan un toque como antes con la lava de hecho por ejemplo que ahí ya me mataron un montón de dos vale vale esto lo podría haber matado para llegar al tren a la puta tengo que fijarme bien con esto porque si no pues que a mi me matará un toque también me puedo meter ahí si me puedo meter por arriba bueno no sé por qué leches me mató ahí porque realmente no bueno no permite ni una otra vez pues vale joder 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 madre mía que se lo pase sin que muera ni una vez vale tengo el misil lo siento ya lo som así y a ver si me lo como después vale vale me lo he comido igual al final como es tan rápido de movimientos a veces para estas cosas aquí no me voy la parte no me gusta nada me voy a matar no tengo vida no me voy a ir por arriba pero creo que arriba no hay nada está bloqueado es que no va a haber nada no me da por no va a haber nada y no me voy a ir no me curo bueno a mí me gusta que no se quede automáticamente porque eso ya nos lleva más a la época mantana que es más permisivo que la época porque si con los puntos de los poli que tenemos que avistar si fuese un megaman tendríamos que empezar desde el principio o a mitad de fase y ya está vale y ahora qué no para todo no esperará que se abra el problema es normal que el agua no es como el lava como la lava si no ya estaba igual el agua está hasta el mínimo descuido estaba mirando una cosa del mapa y me salieron todos estos no no Debo estar cerca ya del... ...del núcleo ese de marras... Supuestamente tiene que ser... Bueno, es por ahí... Voy a ver si hay algo aquí... No hay secreto... Qué raro... No hay nada... No hay nada... ¡Madre mía! Es que colocan las... Las... Y aquí no puedo hacer nada... Vale, pues me meto aquí... Y ahora yo... Si me acerco... Me quitan... Oh boy... Vale, vale... No tengo misiles... Ah, qué caña... Ah, qué caña... Se me da mal rollo, que no quiera aplastar con esas cajas en mi mate al momento, es que lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vale, a ver. Aquí las copias también serían de perlas, pero si me estoy pegando tanta la nada. Lo único en las cajas era para salir después. Bueno, si me van a mojar, me acaba la mi propia tumba. No, no, no. No tengo mis cajas, pero no me ha sido. No, no, no. Yo creo vida. No he sido vida, no. Estaba tapadísimo. Estoy... Me han pillado bien, bien con los huevos. Como no hay descansos aquí, es pim pam, pim pam. No hay mal caído. 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 Venga. Bueno, ahí está. Bien. Viva, viva. Perfecto. Ah, pues ya está, no puede ser. Ya está, ya está. Sí, yo creo que es lo que decía de que me va... Sí, era para esto, para salir. Aunque me quede, no sé si se podría destruir esa nave. Quizás sí, quizás no, claro, eso nunca lo sabré hasta que me vuelva a repetir la fase. Bueno, hay unas garajas. Otra aquí. Otra ahí. A ver, ya no hay más, no hay más que operar también. Pues se superan, ¿ah, supongo? Así que de aquí ya es como... No, no pues no. Bueno, aquí también hay, como estáis viendo ahora, fases acuáticas. Pero claro, aquí el disparo no hace nada. No tengo disparos. No tengo nada ahora mismo. Tengo que ir con cuidado, porque estas minas seguro que matan un toque. ¡Uff! Esto que no va a ser aquí, ¿verdad? No tengo nada. ¡Uff! ¡Bueno, está guay esta parte ahora! ¡Uff! el dispositivo ahora no me acabo de fijar claro, con el desenfreno de las otras zonas lo que pirateo en este caso pueda dirigir el disparo claro, ya se está gastando la munición ya se va a agotar vale, vale bueno, así no salto ni de coño así que no hace nada así no hace nada claro, que no soy eco de Dalton pero vamos no veo que haga nada más ahora sí, no sé por qué me lo hizo se me había quedado ahí esto es lo que decía de las trampas a veces el juego nos obliga a ir para atrás para evitar esas trampas porque no podemos hacer nada no puedo disparar contra ella no puedo disparar aquí eternamente no puedo disparar aquí eternamente porque están las opresiones en el plano y aquí estos pueden ah, estos se quedan ahí no, me ha gastado un misil aunque sí que en el escudo activo pues lo devuelve tremendo opción que me han dado es que tengo el blindaje de nivel bueno, el machín del blindaje vale hice bien el ponero como con una metalla de aguarda normal se va si me mata bien y el misil me atacó el triste tratamiento por aquí eh, qué tontería acabado de hacer no sé por qué me heces he usado bueno, a ver si ya no están las trampas estas bueno, ahí estás ahora esperemos que no cambien de ruta no, 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 no vale bien, espérate otra vez, espérate me ha ido aquí la de mí no me ha ido no, no vuelvo para allá bien esto era lo que quería hola esto es el real deal, ¿verdad? supongo que es el real deal vale, ya tengo el de los trenes sistema de frenos del tren mal a lo que se habrá perdido es impecable historial vale, ahora sí que ya tengo entonces lo necesario para para frenarlo ah, vale, se acaba bien es que aquí a veces no sabes si te vas a enfrentar contra un jefe o es que ya se acaba la fase un poco raro eso vale aunque no tengan la libertad de lo que he comentado antes por ejemplo, el Metroid sí que se puede volver bueno la historia nos lleva por zonas que ya hemos estado para llegar a a otros sitios distintos con los nuevos poderes es un poco mitad a mitad digamos ¿qué harán que hacer con el virus? si, ¿verdad? si, ¿verdad? si, me hace un nuevo hack si, ¿verdad? te, ¿verdad? si, ¿verdad? sí, ¿verdad? Estas sonidos de las estrellas, los de los estrellas, los de los estrellas, los de los estrellas, los de los estrellas. ¿Tú quieres decir que es donde lo destruí? Llego, nos sentimos nuestras creaciones a todos los lados del universo. Es decir, antes de que la estrellas de la estrellas perdieron su poder. Ahora, nos utilizamos la estrellas para la logística interior, para obtener cargo de un departamento a otro. Por lo tanto, si tenemos tantos humanos centianos volviendo. Lo siento, ¿qué estabas diciendo? Esta conversación no va a cualquier lugar. No. Te voy a matar, a ver qué es tarde. Son puntos que me ha dado. En total, puedes volver. Ahora, ¿dónde me lleva? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto está cerrado? Claro, aquí supuestamente vendré en otra misión. La pena es eso, que como no hay mapa... Bueno, hay lo que es estadísticas y demás. Pero aquí, ¿cuánto que pone aquí? Enemios eliminados ya 1500, madre mía. ¿Y esto qué es? ¿Tiempo invertido? Tanto tiempo, ¿no? Ah, bueno, no. Claro, es una hora, minutos... No. Tengo que ir a la campaña ahora. Esta es la zona, efectivamente. Otra vez la zona principal. Voy a comprar la siguiente mejora. Pues ahora sí que ya el blindaje está al máximo. El imán... Realmente... Como me estoy pegando igual a... A todo lo que consigo, no lo voy a comprar. Voy a comprar el... Eh... Venga, el teslo. Vale, ya está en el círculo. Ahora se me ha tirado este. Puedo cambiar con cualquiera de esos dos botones. Entre uno u otro. Vale, a ver qué hace este. Sí, pero ahí no voy a llegar. Claro, esto aquí no voy a poder hacer nada. Porque esto está... Aquí no hay nada... Ni pirateo ni nada. Tengo que ir a la fuerza aquí. Y que me lleve él a donde... A donde diga. Ah, aquí ya estuve. Esto es el... Aquí ya estuve... Bueno, en lo que es la introducción... Cuando todavía somos una nave... Pues... Estamos por aquí, bueno... Volando esta zona. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora está abierta. No importa. Pero no voy a ir por ahí. Quiero ver aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? No, no voy a ir. Ah, que no me deja. Matándome en cabeza. Igual se abría porque estaba el robot al lado. Pero realmente no deja. No me gusta ese sonido. A ver si llevaba... A ver si hago... No. Me llevo automáticamente. Ahora sí que está. Vale, es todo lo que decía. Aquí vuelve a ser un tema. Yendo para arriba me recuerda al Xenon. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aquí no se lo tiene a quedarlo. ¡Ay, mierda! Me desquiste con el... Vale, aquí no puedo hacer nada. Tengo que esquivar solamente. No puedo hacer nada. Uhan en Eno, uhan en Eno, uhan en Eno. Tenía que haberme metido en el lado izquierdo. Lo voy a hacer así. Dejadme en paz. No me llevo. Vale, aquí estoy a salvo. Ahora tengo que ir a los dos lados. Voy a hacer una prueba, voy a soltar estas armas de misiles. Ah, que ya se gasta automáticamente. O sea, solo podemos tener un disparo. Ahora mismo no tengo nada. Yo pensé que se acumulaba, o sea, podía tener dos disparos. No, solo tengo ahora. La munición solo sirve para uno. Es un disparo ahí. Es un poco... Putada. Putada de la zorga. Entonces no voy a comprar los disparos de disparo. Al menos la vida ahí. O me dais vida o me matáis. O me dais vida. Qué putada. Qué putada lo del disparo. Ostras. Qué cambio más radical. Bueno, que me ha cambiado el disparo ya y todo. ¿Y esto? Estábete los... Ostras. A ver, a ver qué hace. Un corazón. Un corazón. Esto es un poco raro ahora mismo. Pero muy... Vale. Life. Bueno, el tío está drogado ahora mismo o no me lo explico? Porque este cambio es muy raro. Muy, muy raro. Madre mía. Porque no creo que haya hecho ningún secreto. Esto es parte de la historia. No he hecho nada... Nada de lo que... Nada. O sea, he seguido la ruta que me mandaba la... Bueno, creo que he seguido la ruta ahora. Ah, pues no. Igual no he seguido la ruta. Igual me fui... No, pues no era la ruta. Vale. Era un secreto. Si me fui para la derecha y era para ahí. Y para arriba. ¿Qué mira? Aquí tengo que aguantar ya. Aquí tengo que aguantar ya. Vale, esto ya me lo comí, pero a la fuerza. Si quitaseis los láseres, estaría mejor, ¿eh? Maldito. Ah, Dios. Es que ya te comes uno y ya te lleva hasta donde quiere el láser. Bueno, me tengo que rebelir todo, tío. Ah, qué rabia me da esto. Esto es fácil. El problema es cuando vienen los láseres. Hay que fijarse en donde salen las compuertas. La lucecita verde. Antes no me estaba fijando. Estaba un poco atento a los láseres y me despistaba. Ahí está. Otra vez me he comido el de antes, el del otra vez, el que salía de abajo. Está posible. Bueno, necesitamos que quedar más en la zona auténtica. Lo intentaré. Lo voy a hacer. Tancar el misil. Otra vez el misil. El inicio del juego es así, de hecho. En la parte esta de los asteroides. Pues así, tal cual. Yendo hacia la derecha. Así es como empieza el juego. El tutorial. Y ahora rollo, bueno, ya lo dice ahí. Si os habéis fijado, pone rollo los... Ahí estoy. De la vieja escuela, vale. De hecho, total. O sea, ahora sí que ya no me deja disparar para los lados. Simplemente disparo de frente y ya está. Esto está guay, tal vez. A mí me gusta, como son así homenajes a los poderes naves. También como los modos PixelJank y Super. Están muy, muy bien. Y mis favoritos, también. Luego lo hubieran sacado de Chelside Scroller. Que era ya... Vuelta a la raíz. En este caso es otro homenaje. A R-Site y compañía. Bueno, lo habéis visto también que he mencionado al parodis de Konami. Y esta escena, sí. Uy. Uy. Sí, pero claro. Solo puedo disparar de frente. Ya, es una putada. Aquí me hacen nada. Una putada de chile. Sí. Aquí me hacen nada. Así, es un lugar especial. No. No. No, no. Y listo. No. No. maldito me lo puedo cargar no, este aguanta todavía mira, estos gláceres no me gustan pero estos seguro que matan casi, bueno no, no matan pero si que me dejan muy expuesto sigue la navecita de marras, osea la navecita de marras yo no quería matarlo de hecho es que este es el comienzo, es exactamente la misma zona aquí después entrábamos y cambiaba el modo nave a modo carreter curioso como se vuelve otra vez a aviones vale, ahora que, ahora me vuelve a empatar no puedo hacer nada ¿lo puedo piratear? no, no lo puedo piratear claro, aquí si no avisan de que viene nada por detrás yo que voy a hacer eso sí, los puntos de control están mal porque, ya visteis, que ahora me he dejado justo por donde venía un... bueno, aquí te pasa pero yo te mato a ver, por donde vas por arriba otra vez a ver, por donde vas por arriba otra vez y este va... por arriba también leñe por arriba también, ¿qué pasa? van todos por arriba alguno para fastidiar y ir a por abajo si no os sueltan lo que me estás pidiendo me estoy sufriendo vida ahora mismo bueno, ahí creo que es que sí bueno, claro, esta zona sí que ya no la vi en la intro no se puede ir a por aquí porque no... ya no tenemos nada vale, esto se mueve también yo soy yo no voy a pasar nada y... no hay que parar acá no aguantar ¡Anda! ¡Anda! estoy aquí, ¿me podrán estar feliz? ¿puedo hacer hacer las funciones? sí, darte tu ayuda a la media ok me estoy muy feliz ahora mismo mejor Ahora en teoría tiene que volver A la zona del tren Ahí lo que se está viendo En el rastreador GPS es la ruta Que he seguido Vale, ya lo entiendo Entonces me queda la parte De abajo a la derecha también Por explorar Pero vaya, que esto como nos lleva ya No tenemos libertad Nos lleva por donde quiera el juego Ostras Vale, he superado a un contacto Que tengo ahí en la play Posición mundial 31 Ostras, está bien A ver No, pero quiero ver Los mejores, a ver, 2 millones y pico Madre mía Y aquí hice un millón Bueno, casi un millón A ver, que tampoco me salió bien Esta fase Pero vaya Este es el centro de control Este es mi domenio Eso es lo que quiero Quiero matarte Quiero matarte Y finalmente No intentes escapar de nuevo Porque no puedes Ahora, adelante y me entretene Que te tengo Que le quiero matar otra vez No sabes más No Qué pena Ahí hay una zona para subir Bueno, ahí si tuviese todavía la nave Claro, es que no se puede cambiar De modo de Pero por ahí arriba Hay algo Y aquí abajo Bueno, aquí claro Es que tengo que ir por abajo Estoy pensando Sí Vuelvo otra vez Al sitio de antes Bueno, aquí no puedo hacer nada Y ya estamos aquí otra vez Bueno, pues Ay, que no tengo dinero Bueno, necesito mil Casi mil Todo mil Bueno, esto es lo de siempre No sé para qué voy por ahí Si no hay sitio Bueno, a ver A la estación de tren A ver Lo que estoy echando en falta Para llevar ya a seis fases Realmente eso Lo ha habido en el jefe Como tal Parece muy poco Para ser un Vamos Debería tener ya Bueno, lo normal por cada fase De hecho Pero no está viendo ahí Bueno Por aquí nada Tiene que ser Bueno, otra de las cicachas ¿Qué pasa? Que se vuelven a Una hora de estas Vale, vale Coño, esto no me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Perdón Debo poder despertarme Bueno, aquí no me va a dar De firme Y por aquí no me va a dar De firme Más de mil De pirateo Antes de que me va a hacer Júrame Júrame Madre mía Venga, aquí me cambia de... sin querer el de armas No quería cambiar el de... De los misiles Dios Vale Madre mía Camícate, ¿no? Bueno, no sé qué le... bueno Me dio por saltar a veces Dios, como quitan, macho, como quitan esto Y también no estoy en una zona buena, pero... claro, sí, sí No paran de salir los trenes, pues... Vamos un poco... A ver... Vale, y ahora láseres... no, tío, no No, me lo puedo poner Vale Y otra vez el punto control igual Me pillan ya cuando estoy ya... Recibiendo golpes Buah, mucha gente otra vez Voy a hacer una cosa, es que creo que también estoy un poco de gañan De gañan, gañan Efectivamente Estoy agilizado Si me están dando los trenes O sea, no estoy tan... Lo que es que es el uno es el uno El uno El uno es el uno El otro es... Lo que es el otro Es que no lo ha pasado Y... Lo que es el otro Es que no hay nada ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Vale. ¿Y ahora qué? Sí, pero está aquí. Madre mía. Estoy pillado, pillado, pillado. Ahí, como fue. Me quedo aquí. Aquí mejor. Me quedo arriba es que me dan también. A ver. No sé qué hacer ahora mismo. No sé qué darme. Es que abajo voy a estar... No, es mejor estar en el... Creo que voy a ir. Pero así, te las que me van a venir por los dos lados. Los malditos zombies estos. A ver si tengo por ese lado... Vale, me voy a meter aquí. Me meto aquí. Aquí sí. Aquí estoy bien. Aquí se está... A Salus, prácticamente. Mierda, ahora. Vale, para hablar. No, no me da el dominado. No, tío. No, no, no. No me hagáis la putada. No me hagáis la putada. Estoy bien aquí, eh. Me he comprado una casita. No me hagáis la putada. Ahora es a dónde? Ah, que no la ha venido, hasta abajo. No, no se puede estar a la posibilidad de matarlo. No, otra vez no. Es la serie. Porque estos van a bajar, ¿ves? No lo comienes, no sé si no. Y parece, no sé por qué, que si no mato a estos... ...rápido me van a... ...a matar a mí. Me van a atrapar, vale. Ya están todos. Madre mía. Te podías piratear, pero no. Ese que es bueno. Joder. Es que no, no. El saltito, macho, el saltito. Escojonante. Escojonante. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, el saltito, el saltito. Tienes que no. Tienes que no. Tienes que no. 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 No la tregua este, tío. No da tregua este, tío. No da tregua. Buah, claro. Salte para esquivar y ya. Ah Dios es, muy buena. Àud diez aceitos, gracias. cuidado, porque si no, no me voy a hacer esto Dios mío, tío no es mal que se puedan desviar las balas malditos láseres malditos pobres bueno, me digas que la paso pues si, en streaming bueno empezamos bien ya ahora que no me da ni para saltar ni nada que no me... joder lo matare así va que chulo el efecto del dios mio joder vaya me recuerda también a vaya tela, vaya tela, vaya tela vaya ya está 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 madre mía madre mía madre mía madre mía joder espero que sé esto tío y ahora no veo ni si tengo misiles y no tengo nada ni para la vela joder wow ostia que pasa claro y ahora acaba así la misión pero bueno realmente continuaría ahora con la nave joder aquí para no haya no se ha hecho el recorrido ahí lo pone y ha salido por mal joder joder contación de esta misión, no hay poca ¡Uy! Ah, no que me dispara. O sea, lógicamente aquí no olviden a ir a... O sea, que churras. ¿Ves? 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 Pues sí. Tengo que andar de disparar. A ver... ¿Qué vas a hacer? Me abre la compuerta. Claro, y ahora... Salgo por la... Ah, pero claro, aquí sigo sin... Lógicamente no me ha arreglado la nave. Aquí no puedo hacer nada tampoco. Ah, mira, mira. Ven, ven, ven. Bueno, tan rápido no. Ven aquí. Oe, macho. Eres rapidísimo, tío. Ahí. Eso es. Aquí seguro que hay un secreto o algo. Sí. De hecho es que va a romper esto. Esto es un secreto. ¿O no? Bueno. Entrar tenía que entrar. Por lo vivo. ¿Cómo sigues tú? Plasta. Dios, que plasta el bicho este. Ah, pero aquí con esto es que puedo disparar. Ah, tío. Que plasta el bot este, macho. Eres plasta, plasta, plasta. Eh, pero ahora ya no está el... Venga, pesado. Bueno, pero... Ah, pues igual tenía que venir aquí. No hice nada del otro mundo, entonces. No sé. Pues tenía que venir aquí. Estoy pensando que era un secreto. No sé qué funciona. Hay que ir ahí. Pero voy a explorar aquí. Ah, esta zona creo que ya estuve también en el tutorial, si me preferís. Puedo terminar. ¡No te voy a explorar! ¡Ey! ¡Ey! Este era mi disparo. ¿Aquí no puedo piratear nada? Uf, por los perros. Ostras, Pedrín. Bueno... Buah, aquí ya la he cagado. No puede ser, no puede ser. No, no, no puede ser tan rápido. Tengo que pasar... Así, así. Aunque me den. Es que es lo que decía. Hay zonas que... O sabemos perfectamente a dónde hay que ir o ir. Y... Ahora ya hace el cachondeo. Aquí sí que hay que... Ah, pero se sigue aplastando esto también. Estáis de coña, ¿o qué? Madre mía, aquí no puede ser. Y cada vez con menos vida. Joder. No es normal que he pillado vida. Esto nada. Fuera. Venga, venga. Venga, venga. Vale, cojonudo. Tengo que pirar este árbol. Esto es la leche. Vale. Qué cabrón. Me he visto. Otra vez. Ya me he dejado atrás. Y no lo he matado. Otra vez. Venga. Qué desesperación. Venga, no te ataste. Tío, no te ataste. Hombre. Es que aparte se me queda atontado intentando piratear. No me fastigue, tío. Es que es la leche esto. Se pasan con algunas zonas, eh. Tienes que hacerlo todo a... Ultra rápido, tío. No, no, no. Ahora, cosa que más rápido me ve. Pues nada. Ahora,. Ya, ya lo... Bajo por aquí. Voy a poner más cosas, hombre. Y aplasto la cucaracha y esto también. Hombre, ya. La leche, tío. No. Se dejo el seguro, pues. Venga. No tengo dinero para comprar Bueno, a ver si ahora me van Bueno, ¿qué es esto? Otra vez el pesado Bueno, el pesado por duplicado Vale, bien, bien Buah, colega Qué pesado Me descarga todo Y me queda un punto de vida Es que es acojonante Te saca Enemigos de trampas con todos lados A ver si hay algún secreto aquí Pero no La fase es a la zona de los elefantes Con los corazones me dejó polo ¿Y ahí? ¿Esto se puede ir? No, no sé Pero aquí me está donde me cae No, pensé que me iba a caer Pues... Cucaracha muerta Esto sí que es pirata Joder, macho Bueno, claro, es normal Solo me quedaba un toque de vida Pero me dejarás el punto de control Si, esta vez me lo dejaron lado Menos mal Ahora me pong aquí No, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Puedo volver para atrás? Ah, pues sí Que me dejan Ah, no Ostras Hacia adelante es el único camino No, ya Ya, ya Un poco absurdo esto Jefe Venga, aquí hay un jefe Como que tengo un jefe Esto, supuestamente es un jefe No tengo que aguantar aquí Pero no es mortal Lo que temo es Que en como me caiga una de esas piedras en la cabeza Seguro que me matan a la gente Pero yo creo que es fácil Que si no, ya me mato Yo, joder Como ahora Joder, es que hay algunos que se pasan aquí No, chico No, no El que se lo pase con el modo Una duda Tiene que ser la ley Bueno, aquí No estaba arrancando No, no está Aparte Me da igual el tema de Bueno, ahora con trampa No me hacía falta Me da igual el tema de las De las armas Del disparo especial Porque solo podemos tener uno aquí Un poco así Lo tenemos en cuatro a la vez Pues podríamos usarlos ahí Otra vez Es que sabes Uff Dios mío Reparte Que no Es que vienen a saco O sea, ya sin avisar No vi las luces Estas de De posición Vale ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Sí, creo que tengo Cácero aquí Aquí no puedo hacer nada Ah, vale Ah, pero tengo que meterme Menuda vuelta Te voy a dar Bucaracha 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 No 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 Quería piratearte Ahí Prefiero reservar La munición Especial Para cuando vayan Grupos Más Numerosos Vale Esto sí que no me lo esperaba No me esperaba A ese final Ahí Bueno De hecho Voy a dejar Una Una máquina Aquí Ahora me lo comido Todo bien Todo bien Es que esa cojina Ahí Vale Vale Ahora empiezan a caer Estas piezas Vale Perfecto Me voy a hacer Y me la matan Y me matan Porque claro Se juntó todo Ahí Perfecto Muy bien Joder Tengo que repetir todo A ver A ver El enemigo este Ahí está Ahora me voy a tirar A la siguiente Buah Especito Una salvajada O sea Tenía toda la vida O me lo parece a mí Y me bajó Todo eso Parece demasiado Demasiado Exagerado Venga Venga ya Tío No puede ser No puede ser Ahora que Estoy Apuesto al máximo Ya ¿Qué pasa? El fuego A veces Lo que ando Aquí Madre mía Y ahora me dejarán otra vez Desde el principio No 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 se ha apuntado La verdad Que no era bien Sin duda Que se repetir Por eso Claro Que no era difícil Pero A base de repetir Sabes por donde te viene Y todo rollo Pero claro Que Ya No Este no está calmado Está lejos De estar calmado Que no pasa nada ¿Y aquí? Ah Mira Super hacha Joder Es que es brutal Esto No te puede despistar Nada Que lo comes igual Que lo comes igual Me pones a volar aquí Madre mía No Antes quiero matar a la puta Ahora sí Venga Dime que ya ha pasado la fase Hay un jefe 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 Muy bien La he cagado Otra vez La caga Pero Piratea Pero ¿Dónde te Tengo que poner Para que pirate? Madre mía Tío Quédate Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Normal Estaba feliz Ya con la vida No me acuerdo Es que el láser este Tío Se puede ir a Vamos Le pasé un rato Macho Venga A ver Vale El láser este No pasa por aquí arriba Me lo come igual A ver Joder Es que no me saltó bien este Ah Ya salí el colmo De los colmos Otra vez El láser Macho Estaba pillando Un cabrón Ya con el láser Que vamos Venga Va Voy a poner Modo berserker Y ya verá Joder Es que pilla el láser Ahí A Venga Primero mato Estos bichos Si no No me pilla Es que ¿Por qué no Mira ¿Por qué me tengo que acercar Tanto en este caso? Ahora voy mejor No me la envidia Con calma A ver Bueno Con calma Es que no Es que no me dejan Para mi un segundo Dios Venga No No Ay 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 Ahora sí que me saltas ¿No? Tengo que pillar La vida Más láser No No Vale Vale ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada ¿Tengo que retroceder? No 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 puedo hacer nada Aquí Ah bueno Sí 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 Bueno Si lo hago más Muy bien Tengo que retroceder En serio Me estás obligando A retroceder Todo Yo lo mato ¿Y a dónde voy? Parece como un toque de vida Que es lo que me está jodiendo Aquí Es que es que es Es que lo estaba viendo Lo estaba viendo Es odioso Más me joder El minuto Ahora sí que me he ido bien ¿No? No 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 El jefe ¿No? Era el jefe Lo que no me gusta Es tener al pesadito Este Al hijo El padre El más fuerte El más fuerte Me van a matar Madre mía Tío Madre mía Madre mía Con calma, pensando bien en la jugada. Ahí están las bolas. Estas son las que me despistalan. Está el enemigo normal y luego las bolas, que son las que me dan más. Aquí me van a matar ya. Un poquito a ser. Venga. Las bolas solo pueden pasar por abajo. El tocahuevos es este. Como no para de empujarme. Me hacía falta ahora. Casi mejor. Si vienen los ovnis, mejor estos ovnis que las bolas. Lo que tal es que no he hecho nada ahí bien. Dios. Oh, qué pesado. Dios mío, en serio. ¿Qué has con el enemigo? Insustente. Es que, aparte, lo que me fascina este enemigo es que ya te apunta y ya te viene al momento y no te da tiempo a reaccionar. Te la comes. Te la comes y ya está. Te la comes y ya está. Vale, ahora vienen los ovnis. Ahora las bolas que no están. Pero está el pesado de turno. Es que este es la leche. Este es la leche. Madre mía, tío. Sabasana, sí. Sabasana tus... Vamos. Y me da igual. Es que es acojonante este. Yo uso el... Me la tengo igual. Me la tengo igual. Me la tengo igual. Menos mal que no resiste tanto porque si ya... Si ya aguantase... Bueno, a ver... Las medidas. Las medidas. Guado. Vamos, vamos, vamos. Otras bolas no. No, bolas no. No tiro bolas. Otra vez, el tío. Es que mira que eres pesado más. Mira que eres pesado. No. Esto es donde estoy de que está la mierda. Es que te comes dos golpes. Ahora tres. No sé si guardar incluso el disparo este especial lo voy a guardar solo para este bicho. En vez de gastarlo con el jefe, que es un poco absurdo. Al final el jefe es un... Le puedo hacer el mismo daño, creo. Básicamente. Voy a alzarlo para este. Bueno, ahora me tengo que disparar. Bueno, matame ya. Limpiezo bien ahora. Lo hago bien ahora, a ver. O intentaré. Me quito tres, cuatro barrisas de equipo. Vale, este. Vale, si te voy a dejar aquí. Me quito otras cuatro batas. Ahora el jefe... No, es que me dé el jefe ya no. Eso no. Eso no. ¿Dónde está? Joder. Esto es lo que odio. Que ya... Que se atasque aquí. Ya no me... Ni saltando ni nada. Ahí ya... Me jode porque iba bien. A ver. Cuatro barritas. Bueno, cinco. Lo he llegado a quitar. Mejor. Ahora ya me lo cargué antes. Tengo que ir. Sí, es el truco. De guardar mejor el especial... Para este... Pesao. Mira que es pesada esta nave. Ahora voy bien. Ahora voy muy bien. Ay, que salen las bolas otra vez. No. Me había dado cuenta de esto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que... Es que es acojonante, tío. Es acojonante. Vida, vida. Dios mío, que desesperación de jefe, macho. Yo ya solo le llevo la mitad. Solo llevo la mitad. Es lo que me jode. Yo matando a una aquí... Suspiendo y es solamente la mitad. Mira, lo dejo. Lo dejo aquí. A ver, si no, también se va a hacer tarde. Ya llevamos aquí ahora casi dos horas y no. Bueno, ya veis, este juego es solo apto para los curtidos. Y a mí que se me suelen dar bien los ordenados, pero este tiene partes que desesperan a estar más pintado. A ver qué se hace. Este jefe se hace. Pero bueno, hay que tomárselo con más calma y eso. Lo que visteis al principio, el modo estándar, aquí es el modo difícil. Aquí no hay modo fácil. Es estándar modo difícil. Se pasa después y se desbloquearía el modo contra reloj. Y el modo una vida que ya ese... Bueno, el modo una vida, el que se lo pase del tirón sin morir ya es... Vamos, tiene mi bendición para toda la vida. Y bueno, ya veis que es un juego que es bastante peculiar. Porque mezcla lo que es su tema con plataforma o... Con, bueno, puzles... Bueno, un poquillo, porque es el tema piratío, es bastante sencillo, pero bueno. Y hay más de un homenaje a clásicos del género como el R-Type, el Parodius, Gradius y demás. Y eso, o sea, a mí me está gustando bastante, pero claro. También me está desesperando en algunas partes. Pero bueno, también está bien eso, también. Y nada, bueno, nos vemos mañana en el siguiente directo y gracias por la compañía. Venga, hasta luego. Chao, chao.